bienvenidos a mi canal soy GamerDanny y aquí estamos en una guía de pokémon espada y pokémon escudo chicos hoy voy a explicaros cómo conseguir a Meowth de forma giga más vale para eso vamos a coger y tenemos que venir a regalos misteriosos vale os va a preguntar si queremos activar internet mediante comunicación local bueno antes de recibir por internet vale sin contraseña ni nada vale le voy a dar vamos a estar conectándonos creo que nos sale nada vale así que guay y así vamos a conseguir nuestro nuestro miau giga más vale vamos a tener suerte o no vamos a tener suerte pues depende cómo se mire vale lo estoy haciendo justamente ahora esto del miau giga más para parte de haceros una mini guía de cómo conseguirlo porque creo que se acaba en nada lo del miau giga más así que este vídeo seguramente esté subido antes antes de lo que podamos ver vale o eso creo eso espero vale como veis los datos de miau han sido registrados se lava cuidadosamente la cara que no se le ensucia la moneda de oro que tiene frente en la frente no se lleva nada bien con los miau de galán vale bueno guay lo compruebo y vamos a ver cómo ha salido vale enseño a miau nos ha enseñado sus cosas y todo eso a ver si tenemos suerte es hembra vale eso está guay como veis arriba tiene una especie de cruz roja que indica que tiene giga más vale este miau me ha salido firme genial mejor imposible vale con la habilidad recogida pues bueno no pasa nada pero firme perfecto vale para para el lo que no sé si lo enseñaré o no vale pero que me haya salido firme es increíble vale ahora mismo es increíble vale estoy alucinando nos ya enseñaré a giga más miau giga más en otra ocasión vale porque ahora mismo no puedo acceder a que este miau sea giga más pero lo era hacer un vídeo rápido cortito para que para todo vale así que no me queda muy decir mucho más que nos vemos en otro vídeo con más y mucho mejor adiós que no me queda muy contento que no me queda muy contento yo yo